En el año 1967, el padre Rafael García Herrero se preguntaba ¿Qué hacer con los bachilleres que estaban saliendo ya de los colegios Minutos de Dios? Una pregunta importante para el padre y una pregunta definitiva para saber que había que continuar el camino, el camino de la educación superior y esa fue la pregunta que motivó e incentivó a que el gran proyecto de educación superior en el Minuto de Dios se hiciera realidad y se concretara en lo que es la universidad o la corporación universitaria Minuto de Dios. La corporación universitaria Minuto de Dios logró entregarle al país 100.000 graduados en diferentes profesiones y modalidades. De esta manera se convierte en un referente para los colombianos al momento de elegir su casa universitaria, especialmente en la Vicerrectoría Regional Sur. Desde la Vicerrectoría Regional Sur, nuestros graduados siguen aportando a la construcción de país, a la construcción de región, a través de la creación de centros educativos, luego de haberse graduado en nuestras instalaciones y en nuestros programas académicos. También encontramos hombres y mujeres que vienen creando empresas y a través de esas empresas generando empleo para muchos de nuestra región, inclusive contratan a estudiantes y egresados de Uniminuto. La Vicerrectoría La Vicerrectoría